Hablaremos esta noche de memoriosos, de personajes, de los mitos que se destacaban por su memoria. Así que hay que decir que en la antigüedad griega estaban los aedos, algo así como los poetas cantores, que realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, o de los dioses, o de los navíos. Estas listas de nombres sin conexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión de vocabulario, o sin conexión sintáctica, sería mejor decir, servía según ellos para expandir la memoria y luego recordar con mayor facilidad el canto poético que por ser dueño de un sentido, bueno, fluye de la memoria con mayor comodidad. Es decir, aprendían no solo versos, sino también listas de palabras y nombres para expandir la memoria. Me llamo Nazario Eloy, Cararampio Timoteo, Enrique Salzo Tadeo, Fulgencio Pío Damián, Ecolástico Julián Zacarías Eleuterio, Juan José Luis Emeterio, y de apellido Caimán. Pero eso tiene el sentido que le da la versificación y la música. Claro, y que lo hace más fácil de recordar. Claro, en el caso de los aedos buscaban palabras sin sentido. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Gracia en Maratón, en Salamina y en las Termópilas, tres batallas gloriosas de la historia griega. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival, el tipo que le tenía bronca, era Píndaro. Decíamos que era el rival porque los poetas en aquella época se sometían a competencias constantes. Entonces, Simónides fue el que más premio ganó en los concursos de poesía. Y Píndaro quedaba siempre rabiosamente segundo. Entonces, me digo que le tenía envidia. A Simónides, ¿vió cómo son las cosas? Se lo puso ahí entre hija y hija. Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los otros poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba un recitado completo de la obra en cuestión, a la espera de ser detenido en el momento de la cita buscada. Decía, no me acuerdo un pasaje del Martín Fierro. Y empezaba Simónides. Empezaba a recitar el Martín Fierro y decía, ahí, ahí está. A veces justo no tenía la mala suerte de que era el final. Claro, era uno de los últimos. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Ah, mire, por la cara, así lo... No, iba a una reunión, por más que fuera muy concurrida, él se acordaba quién estaba sentado al lado de quién. Eso es muy raro. Como los mozos, ¿vió que los mozos? Como los mozos, claro. Los buenos mozos. Claro, exactamente. Pero para eso necesitás un foro donde no se anden cambiando de lugar continuamente. Pero, en fin, una vez ocurrió lo siguiente. Simónides fue a un banquete y se retiró prematuramente, digamos. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a todos los que habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y, de este modo, pudo reconocerse a los finados. Claro. Bueno. Hubiera sido más útil de otro modo, quizá, pero no deja de ser una utilidad. Bien, según Platón, hipias de élide, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Pero Séneca fue capaz de repetir 2.000 palabras en el mismo orden en que acababan de serle pronunciadas. Parece que toda su vida se entrenaba con eso e iba mejorando su marca con el tiempo. Muchas tradiciones apelaban a estos ejercicios de memoria porque la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, la prohibieron. Me refiero a la escritura, ¿no? Sí. Ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que, de hecho, era indispensable para pasar los complicados ritos de iniciación en casi todos los asuntos druídicos. Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados de entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango e incluso entre aquellos que presentaban señales de favor divino. Pero antes de alcanzar títulos sacerdotales, había que estudiar durante 20 años. 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria todas las colecciones de poesía mitológica. Pero había cosas peores que esas, como aquel que tenía que pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a mueblar con letra una música que le habían dado al meterlo dentro del ataúd. Venían los profes y te metían adentro de un ataúd con agua. Y ahí te daban una música. Y vos tenías que ponerle letra. Era muy difícil. Sí, sí. Bien. Hay más sobre las pruebas de los druidas, ¿no? Porque algunos dicen que la prueba central era morirse. Morirse y regresar a la vida era una prueba. Es difícil, ¿no? Es una prueba difícil y enojosa cuando no te sale. Y claro, hasta la mitad le puede llegar a salir. Después... Sí, sí. San Agustín tenía, en otro lugar, ¿no? Tenía una memoria notable, pero admiraba a un condisípulo suyo, cuyo nombre no da. Esto está en el libro de San Agustín, Confesiones. Y habla de un condisípulo y no te dice quién era. Probablemente se había olvidado él. Él se olvidó, pero parece que ese condisípulo no se olvidaba de nada. Y recitaba a Virgilio incluso de atrás para adelante. Me imagino yo con gran menoscabo de la eficacia poética. Sí, sí. Bien. Cicerón recuerda a un muchacho a quien todo, dice Cicerón, se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Es una linda figura. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo. Y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria, tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, los de mala memoria tenían retención de líquidos. En cambio, quienes recordaban bien la sentencia poética, y podían repetirla en cualquier circunstancia, expelían sin problemas todo aquello que al cuerpo les sobrase. Ah, mire. Sin embargo, uno diría lo contrario, ¿no? Uno diría lo contrario. Que el memorioso es más retentivo, ¿no? Claro. Me dice, ¿qué poder de retención tiene este hombre? O sea, la metáfora funciona en sentido contrario. Entre los poetas más cercanos, más cercanos a nosotros en el tiempo, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port Royal. Un día descubrió un libro de historia antigua griega, que eran las historias etiópicas de Teógenes y Clariquea. Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que le arrebató el libro y lo quemó, imagínese. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar, que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a conseguir un tercero y aprendérselo de memoria. Una vez que ya lo tenía aprendido, entregó el libro a aquel sacristán intransigente y le dijo con todo de desdén que ya podía quemarlo. Ese era Racine. No sé ya si por miedo o por pasión, pero Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simón y el deseo, Racine también era consultado para recordar versos ajenos. Era muy bueno para eso. Citemos a Petrarca, que puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te topes con una frase que te deleite, puedes aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Terminamos con un caso contrario. El caso de la memoria que comenta Jonathan Swift para el caso de los pobres Strulbrugs que había encontrado en sus viajes. Se trataba de aquellos inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no sólo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrugs no podían divertirse leyendo porque la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada palabra olvidaban la anterior. Después está también el pobre Funes, que lo recordaba todo, pero ese recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. El menos importante de sus recuerdos era más vivo que nuestra percepción de un goce o de un tormento físico, dice el autor, que no era otro que Borges. Teníamos muchas otras cosas para decir acerca de la memoria, pero las hemos olvidado. Hemos ido entonces a la discoteca a buscar discos sobre la memoria y el mejor que hemos encontrado se llama Olvido. Y se trata de la notable interpretación de Charlo, la más antigua de ellas. Adelante. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 CC por Antarctica Films Argentina